Muy buenas chicos, el próximo bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno, luego de que salió la temporada 3, vamos a probar todo lo que ha traído por ahora, ya que apenas estamos comenzando Y empezaremos primero con lo que para mi, es la mejor arma épica del pase de batalla, que viene siendo la M13 Y además de esta versión de Ethan, que juntos parecen que estuvieran modo Oppenheimer, la verdad Pero bueno, vamos a jugar unas partidas para que vean a más detalle las skins Como olvidaba lo rápido que mataba a este Vivían hace tiempo que no la he probado, ya que siempre los da, cada rato Pero cuando la subía a Gran Maestro, ya luego no la volvió a usar Ay Dios, me confié ahí Vamos a poner otra reta para que proteja acá, porque aquí en ese mapa ya sí, todo se descontrola Atoque este, no paran de tomar punta cada rato Pues como me gusta esta mirilla, me recuerda La de la ACR, que si bien es parecido, pero me recuerda mucho Ok No, le dejó uno De la torreta Por acá Dios, a veces me sorprende Sobre cómo deslizan los bots, porque se deslizan como si estuvieran llevando un deslizador ese de nieve El Battle Royale Algo sí parecido Bueno, sobre el alma, como ya dije antes, a mí creo que es la mejor skin de pase, así decirlo Que tan solo vean ese, todo ese tubo así como de motor de auto parecido, que la verdad me encanta Y con la mira, uff, qué decir Se le han rifado con ese skin del M3 Por acá Sí, creo que vienen Sí, creo que vienen Ok Está hasta el fondo todavía Muy bien Vamos a avanzar Uy Uy Iba con la Deagle, no puede ser Dios, cómo le va a ayudar a la torreta ahí Dios Cómo aparecen en el CD Oh Ay ¿Están todos quietos? A ver, ya Tome No No ha estado mal esa primera parte No ha estado mal esa primera parte que falso fue un mea que lo vi por el UAV ahora hay otro tiene esto pero se ayuda dos baño tres hitos de cita me aplique ahí no traje ese va como de izquierda para arriba no por favor es mal ala dio ah con la mano guard ay dios me vino ay estaba abajo ay dios entonces ya lo hicimos ay dios ay dios eso si me asusto la gente uy dios por detrás hay masas antiguas por ahí por la gente rateaba cada rato y se me escapó se está cargando se está cargando todos con la se está cargando todos con la se está cargando todos con la su fusil de ase tipo bien aquí lo voy a ir por ahí uy me escapó ya todavía voy a jugar uy como se me fue y la mira que pasa y la mira que pasa bien oh menos mal que lo vi moverse ahí porque si no ataba es el para cambiar de por vida no se mueve por favor que mal tiro ahí el rate por favor gracias ay como se me movió y la mira que malo está ahí está ahí el malito vale que no tengo dos consigo porque si este correta ahí malito me maté dos retas no me puedo hacer uy 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 le hagas le hagas le hagas le hagas le hagas le hagas una otra no Mano la chape no me lo creo Uy, la mate con eso Aca No, esa puta No Dios, vaya moviendo que me metí ahí Dos aca ahí Están rapeando ahí Vale, como que si Ah, vale Ahí como se mueve Uy, ya alguien tiró en el helicóptero Está ahí Dos campeones No sé por qué digo eso Si yo estoy güey Si no lo matas Porque de seguro tendrás posible Uy Qué falso, no todavía Uy Casi me mata, burrios Como se mueve Y bueno gente, eso fue la M13 Y tan del pase de batalla La verdad me sorprende que sigan trayendo más skins increíbles como estas Y me gustaría que el pase evolucionara a tal punto de que se vea como en el Warzone Dando aparte de épicas a legendarias Pero eso ya creo que solo queda tanto para ese juego Como en su versión móvil que saldrá dentro de unos días Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video Y ya sin nada más que decir Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Y ya sin nada más que decir